Dentro al área de vuelta de Santana en avistazo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! Apareció el cabellazo en el área En el segundo palo que a buen centro pusieron El cabellazo atento Está ganando el locatario que quiere recuperarse en el campeonato Inclinó la cancha Defensor Sporting Era más Arrancó jugando por afuera con velocidad Para mí me parece que fue Bosquio, ¿no? El que metió el cabezazo para marcar el tanto de apertura Gana la Viola, 1 a 0 ¡Gala, gala, gala! Chepitea para el Mosquito, Nicolás que la protege La busca Soya, pierde la pelota ahora con Santana Va saliendo el autor de tanto del partido Pone Quinta y a correr Se escapa por la banda derecha Empieza a trepar y sigue, y sigue Y va, avanza Santana El centro a la área Y está, está el segundo Le queda a Mendes ¡Gol! ¡Gol! Defensor Apareció Méndez Trepada, tremenda Por derecha Apareció Santana Que se viste de figura Puso el centro Se encara el gol Lo dejó al número 10 Que remató la puso al ángulo Gana Violeta Gana Defensor, 2 a 0 El jugador Jumbo del primer tiempo Santana Robó la pelota en su área Prácticamente Se fue todo por derecha Nadie pudo con él Se la puso a Kevin Méndez Para marcar el segundo gol Gana Defensor Sporting, 2 a 0 ¡Gala, gala, gala! Recupera Defensor, se viene la bandera Se mete del área El remate toca atrás Está el tercero Saca penal, penal, penal Penal, penal, penal No lo bajaron No bajaron No bajaron a la bandera Cuando se vendía en el área chica Y pita de armas Y el penal Que puede ser el torcero Para Defensor Sporting El penal fue a los 2 minutos Ya tenemos casi 5 del complemento Ahora sí va a pitar de armas Va a llegar el penal Se acomoda Navarro Llega el remate ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! Defensor El chino Álvaro Navarro De penal Contra el palo derecho Del guardameta Hinchazo Con el tercero Y empieza a liquidar El partido esta noche Apareció En el remate El más experiente De Defensor Sporting Para colocarlo Tres pasos de carrera Allí la colocó abajo A la derecha Del arquero Hinchazo Marca el 3 a 0 Para la viola El pase va para Borbas Está en el área Busca el centro Rebotó La pelota le queda bollando Va para Urreta Es el centro rastrero Uy quedó pidiendo penales Quedó desesperado Pidiendo la falta Urreta Vizcaya Que se retorce Del dolor Atención Que puede ser penal Para el River Nos decía el Puma Ayer Vento Que había un contacto Abajo en el área Por eso lo llamó El VAR Entonces a Matías de Armas Va a observar La jugada del árbitro A ver si decreta Finalmente penal En este momento El árbitro Pita penal Entonces Hay penal Para el River Hay penal Para el River La falta Sobre Jonathan Urreta Vizcaya Le va a pegar Tiago Borbas Va a venir el remate Del hombre Garcinero Le va a pegar Guarda la orden De Armas Llega Borbas Pero remate Tiró Brazo Gol De River Al ángulo izquierdo Del guardameta Que se arrojó Y adivinó el palo Pero no llegó Descuenta River En el Francine Está ganando Defensor 3 a 1 El gol Lo hizo Tiago Borbas Inatajable Que bien rematado Al ángulo Superior izquierda Adivinó el lugar Rossi Pero no llegó Descuenta River 1 a 3 Pelea Adrián Balboas Pelea ahora La mitad de la cancha De fichar Le va a quedar Maricona Sosa Se la ganó Tiene el tiro Penal 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 Para River Otro penal Para River Le ganó la espalda Al Mosquito Sosa Le ganó la espalda A ti Arrocha Que atención Además estaba molestado Y me parece que se va Recibe la segunda amarilla Y atención Que tenía todo En manos Defensor Sporting Para ganar el partido Y Batrilla 0 Descontó River Y ahora Penal Para ponerse La chance De poder ponerse 3 a 2 Y además se queda Con 10 de Violeta Sigue dialogando Se demora el penal Seguramente El árbitro puede ir A chequear de nuevo Y atención Que podría no ser penal Y podría ser Tirolíro al ordenario Dice el árbitro Que es penal Ahora sí Está la orden Va a llegar Sosa El remate de Sosa Tirol Gol Gol Del River Con desatención El defensor En el fondo De penal Con dos penales Se pone a tiro El darcenero La 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 Gracias por ver el video.